Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Yo la verdad es que estoy muy emocionado, ya que este es mi primer Instagram TV y sinceramente no sabía muy bien qué hacer ni cómo montarlo, hasta que el equipo de Canon me contactó y me propusieron hacer una review de una de sus nuevas cámaras. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría enseñaros el equipo que voy a estar usando. Me enviaron la nueva EOS RP, que la verdad, después de probarla, es una pasada, además de ser súper ligera. Es una cámara mirrorless y con un sensor full frame, que es lo que más me llamó la atención. Luego también tenemos por aquí el 24-105mm f4, un objetivo muy versátil, esta es mi primera vez probándolo. Y por último el 35mm 1.8 macro, que sinceramente ha sido el que más he usado, porque como bien sabréis el 35mm es uno de mis favoritos. Os presento a Nisha. Ella es una amiga que vive aquí en Hong Kong, es ingeniera y también bailarina, es por eso que está aquí. Descubrí su talento a través de un vídeo de Instagram y creí que sería perfecto poder probar el modo vídeo junto a ella y alguna de sus coreografías. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das a abajo mami con muchos a oco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que es real. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeka, para la muñeca, por favor.